Hola, hola traders, ¿qué pasa? ¿Cómo estáis? Soy Pablo Martínez, una de las personas que están detrás de curso-trading.com y este pedazo de canal de YouTube en el que ya somos más de 8.700 traders, el único canal que hace directos de day trading todos los días de acciones americanas en vivo con cuenta real, en directo todos los días de 9 y cuarto de la mañana hora local de Nueva York a 11 de la mañana hora local de Nueva York. Bienvenidos a un nuevo vídeo en la sección del mejor trader del mundo y en esta ocasión quería compartir con vosotros un vídeo que subió Borja, Borja Tuve, Borja Muñoz hace unos días y que me ha gustado bastante, veréis. Como sabéis, Borja Tuve, Borja Muñoz es uno de... bueno, un trader mediático, ¿vale? De los más conocidos así de habla hispana. La verdad es que él tiene una escuela de trading le va francamente bien, ¿vale? Hay opiniones positivas, negativas, hay un poco de todo. Bueno, a mí Borja Tuve, Borja Muñoz me cae simpático. Hice un vídeo sobre él hace unos meses, me respondió dándome las gracias. Él me dijo que borró el vídeo, que no sé qué, yo borré el vídeo, que no sé qué, no sé, una cosa rara, pero bueno, en cualquier caso la verdad es que me encantaría poder hablar con Borja, hacer una entrevista en directo con él porque es un tío muy majete, ¿vale? Veréis, Borja, la historia de Borja os la dejaré aquí abajo en un vídeo, ya os digo, para que la conozcáis un poco mejor, pero hay algo que yo en ese vídeo comentaba y que muchos de vosotros comentáis y es que Borja tiene una escuela de trading, también él tiene... él dice que es trader también, aunque no es trader al 100%, ¿vale? Él lo que hace básicamente es trabajar en su proyecto, que es su escuela de trading, junto con su socio y está francamente bien, ¿vale? Veréis, hay mucho sobre... mucho opinión sobre Borja, sobre que, oye, mira, nunca te hemos visto operar, nunca hemos... no hemos visto tu track record, no sabemos lo que gana, no sabemos lo que tal... Bueno, pues hace unos días Borja publicó un vídeo que se llama el trading, el track record de Borja Muñoz. Y era lo que quería compartir con vosotros, porque ya yo creo que por fin, más o menos, Borja ha dicho lo que gana haciendo day trading. Y me parece algo razonable teniendo en cuenta el tiempo que dedica para hacer trading y el tiempo que dedica a impulsar su proyecto, su escuela de trading, ¿vale? En este vídeo básicamente, bueno, no muestra su track record, evidentemente, pero sí comparte una reflexión que nosotros la decimos siempre en los vídeos. Ya sabéis que lo que decimos siempre cuando empezamos es que, o cuando empezamos nuestra sesión de day trading en el directo todos los días, decimos, hoy no os vais a hacer ricos, traders, seguid vuestro plan, seguid vuestras reglas y vamos a trabajar. Vamos a arañar unos céntimos, unos dólares o unos pips, según en qué mercado estéis, al mercado y vamos a cumplir nuestros objetivos diarios y ya está, de eso se trata. En un día ni en un mes os vais a hacer ricos. Es muy importante la actitud con la que el trader enfrenta la sesión, ¿no? O afronta la sesión, mejor dicho. Y esto lo dice Borja también aquí. Veréis, tenemos que quitarnos presiones innecesarias, tenemos que afrontar una sesión de day trading con optimismo, con alegría y siendo divertido. Al final, el trading es muy duro, como cualquier, bueno, como otros muchos trabajos que podamos tener, porque el day trading es un trabajo. Esto no es ni el casino, ni la lotería, ni nos vamos a hacer rico, ni vamos a pegar un pelotazo, ni vamos a hacer nada de eso. El day trading es un trabajo durísimo. Teóricamente, entre el 10 y el 15% de las personas que empiezan en esto lo consiguen, ¿vale? Consigue ser consistentes. Para ser consistentes, lo que siempre decimos también es que tenemos que intentar no perder nuestro capital o mantener nuestro capital en la medida de lo posible. Cuando perdamos, tenemos que perder lo mínimo posible, porque si dejamos correr las pérdidas, los stopes, al final palmamos. Si perdemos poco y vamos ganando poco a poco, somos consistentes, cumplimos nuestras reglas y hacemos, y el trader hace, nosotros hacemos que nuestra estrategia sea consistente, porque no hay ninguna estrategia mágica, no hay ninguna estrategia, ninguna metodología que haga que el trader sea bueno. Es al revés, es un trader el que hace buena una estrategia, ¿vale? Yo puedo usar la misma estrategia que Borja o que Dani, el argentino, pero puedo no ser rentable. Esto ocurre. Por eso es el trader el que tiene que afrontar una sesión, la sesión de detrading con alegría, con optimismo, con ganas, olvidándose de lo que haya pasado el día anterior, haya sido positivo o negativo, ¿no? Y esto es un poco lo que comparte aquí Borja. Y en el vídeo no muestra su track record, pero sí dice que él prefiere ser muchas veces un trader 1000 eurista a tener presión y a tener un track record emocional, ¿vale? De altos y bajos, porque no es bueno ni para él como persona, ni para él como trader, ni para su familia, como él dice en el vídeo. Él prefiere no tener presión, llegar a unos objetivos livianos, unos objetivos razonables de 1000 dólares al mes, una cosa así, y ser feliz, que es de lo que se trata, y disfrutar, porque esto es muy duro. Y si no disfrutamos, cuando lo hacemos, al final lo dejaremos y abandonaremos, ¿vale? Y formaremos parte de ese 85-80% de personas que fracasan y que se acercan al mundo del trading y al final lo dejan. Esto lo dice Borja en este vídeo, que lo dejaré aquí también, aquí debajo, para que lo podáis ver. Y me parece razonable, 1000 dólares al mes, operando 20 días al mes, 20 días laborables, aprox, pues son unos 50 dólares al día, ¿vale? Está bien, me parece, me parece algo razonable, no lo sé, me parece algo razonable, no está mal, ¿vale? Así que bueno, esto es lo más cercano que hemos visto a Borja hablando de lo que él gana, me lo habéis preguntado mucho, lo habéis cuestionado mucho, Borja no es un trader pro al 100%, esto está claro, porque él imparte cursos, es muy marketiniano, tiene un proyecto genial, y yo os invito a que suscribáis a su canal, porque está francamente bien. Pero, bueno, si él hace trading y consigue arañar 1000 euros aprox al mercado al mes, está muy bien, porque ¿cuántos de vosotros ganáis 1000 euros al mes haciendo trading? Pensadlo y dejad un comentario aquí debajo. Espero vuestros likes, espero que os suscribáis, espero que hagáis el curso gratuito que tenemos en la web de curso-trading.com y, cómo no, que estéis en los directos diarios de 9 de la mañana a 11 de la mañana, hora local de Nueva York. Traders, os dejo un abrazo muy fuerte y recuerda, suscríbete al canal.